¡Suscríbete al canal! Estoy por ahí bastante activo en mis funas y demás. Karchez en primera instancia ni siquiera era estreamer. Empezó a estremear porque conoció a Auron. ¡Hostias! ¿Sí? ¿Eso es así? O sea, a ver... Tweet Tracker. ¿Eso es así? O sea, directamente de la nada. No es decir, pues, ganaba poco o lo que... Ganaba... Ya ganaba, pero no ganaba tanto. Por ejemplo, el Chocas. El Chocas a lo mejor podía ganar sus 15.000 euritos al mes antes de todas las series. Que evidentemente no es el mismo nivel que tiene ahora, pero, coño, quieras que no, ya comía bastante bien. Coño, ya tenía dinero. Ya ganaba pasta al mes. O sea, pero este es de la nada. O sea, ¿de la nada, nada, nada? A ver, tiene una media de 6.000 espectadores. No, mentira. Esto es un pico. Tiene una media de unos 2.000. Vale. Y ha bajado. Pero bueno, tampoco es que haya tenido mucha... Tampoco es que haya tenido gran cosa. Y miembros activos tiene mil y pico. A ver, mucho, mucho, mucho dinero tampoco creo que gane, ¿eh? A ver, mucho, mucho dinero. A lo mejor gana... Yo creo que ganará 5.000 pavos al mes o algo así, ¿eh? Es que Twitch no lo controlo yo mucho. Pero a ver, tiene mil y pico de espectadores al día. O sea, realmente, no sé. Si acaso cobrará eso, ¿eh? 5.000 pavos. Ah, bueno. Ah, bueno. Hay días que tiene 10.000 espectadores. Hay épocas que tiene 7.000, 5.000 espectadores, 8.000. No sé, tío. Carchez se abrió tweak cuando Auron lo hizo famoso en Spain RP. A la gente le cayó bien Carchez y le pedían a Auron que le dijese a Carchez que se hiciese tweak. Sí, pero a ver. Un beso. Muchas gracias a todos. No es rico, rico... Por ejemplo, no sé si era Ribor, que Ribor literalmente pasó de nada a rico. A cobrar 60.000 pavos al mes. No lo sé si esa cifra es exacta, eh. Me la estoy inventando. Pero bueno, barbaridades. Vale, entonces... El canal penoso ya subió la parte donde dices que Carchez calle a su novia y Abby ya le dio like. Me acaba de salir en Twitter. Sabía que iban a coger la parte de que Carchez calle a su novia como para utilizarlo en feminismo, tío. Pues claro que Carchez tiene que callar a su novia, pero sea novia, novio o novie. Pero vamos a ver. Coger este click y contestarle a ese. Coger este tweet y contestarle a ese, ¿vale? No sé quién es, no sé quién es. Pero Abby, no quieras tapar el sol con un dedo para hacer una bomba de humo como hacéis siempre los aliades cuando os están mostrando la careta, ¿vale? Coger este click y ponérselo en respuesta a ese. Abby, por supuesto que sí que tu novio te tenía que haber callado la boca, pero fuera novio o novia o novie, ¿vale? Por supuesto, tu novio vive por AuronPlay, ¿vale? Tu novio no ha estudiado una carrera, ni se ha currado un contenido, ni ha tenido un carisma y un arte especial que lo ha llevado la fama. No, tu novio vive gracias a AuronPlay. Entonces, antes de apoyar una acusación tan grave como es una acusación de grooming, lo que tenías que haber hecho tu novio en vez de decir me desvinculo de los juegos del calamar es, punto número uno, o no decir nada o por lo menos echarle una mano a su amigo, ¿eh? Que para las buenas, ya hemos visto los clicks que decía que estaba para todo, para todas las series que me invite yo voy a ir, como si le estuviera haciendo un favor el AuronPlay. Anda y compraros un peine, pero los dos, ¿vale? De todas maneras, Karchez me da pena. A mí, a Karchez el día que tú le dejes y le funes en Twitter, como haces con todos tus exparejas, lo apoyaré y le diré, te lo dije, ¿vale? Lo apoyaré y le diré, te lo dije. El día que tú lo canceles, que ya se te ve venir de lejos, te lo diré. Pero que me parece tener la cara muy dura de que está viviendo de los seguidores de AuronPlay, seguidores que tú también estás aprovechando, porque ganaste un puñado anunciando que estabas con él, y que ahora apoyéis acusaciones que no sabemos si seguramente sean falsas, ¿vale? Entonces, sí, por supuesto, tiene que frenar a su novia, a su novio, a su novie y a quien sea, ¿vale? Yo no le dejaría a mi pareja que pusiera verde con cosas tan serias a una persona que me ha dado tanto. Literal. Avi, tu novio es carroñero. Ese sí que es un carroñero. Tu novio. La presunción de inocencia del hombre importa poco o nada, y eso lo vamos a ver ahora con las declaraciones de la streamer feminista Avi, a colación del reciente caso de cancelación. Es más, es más, mira, me has tocado las pelotas, me has tocado las pelotas, me has tocado las pelotas. Aclara el tuit que he subido hoy, guapa. Aclara que es eso de que tienes unas amigas que decían no sé qué y que hacían no sé qué. Acláralo, cuenta la verdad de eso. Pero es más, voy a decir una cosa, ¿vale? Voy a decir una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Va a recortar todo el mundo el click que le acabo de dedicar antes, hasta que he dicho carroñero, ¿vale? Desde que he empezado hasta que he dicho carroñero. Y lo vamos a tuitear con el hashtag carroñero. ¿Por qué no? Me gusta que me llamen carroñero. Me gusta que me llamen carroñero, claro que sí. Hashtag carroñero, el click, por favor. Que se haga viral el click. Por supuesto, ¿por qué no? Ya que me llaman carroñero, que me lo llamen con todas las letras. ¡Ca-ro-ñero! Al youtuber Auronplay. No suele ser la temática de mi canal, pero voy a hacer un breve resumen para que se pueda entender mejor qué es lo que está pasando con esta persona, para que entendamos el caso. Y a partir de ahí, pues, ver, porque es una barbaridad de lo que se le está acusando. Bueno, esta persona ha empezado a ser cancelada por cosas que él escribió o que él llegó a hacer hace muchos años. E incluso han salido mujeres que dicen que cuando eran menores, él había ligado con ellas a través de... Hola, Javi. Me alegra muchísimo verte con 10K de espectadores. Te lo mereces. Un saludo. No me había dado cuenta que había aquí 10K. Un abrazo, Ángel. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que estáis por aquí entreteniendo. Internet a través de... Eres mi ídolo. Ja, 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 carroñero, Tim. Los que siempre están diciendo tonterías son porque tienen todas las de callarse, tío. Son siempre los que tienen de callarse, tío. Ahí me vas a intentar funar de machista porque he dicho que tu novio te tiene que callar, hija. Pero si es que te tenía que haber callado tu madre y haberte dado otra educación, hija mía. Pues si no es que te tenga que callar tu novio porque sea un hombre y tú una mujer. Si es que te tenía que haber callado tu madre y haberte dado otra educación, niña. La barbaridad que tú estás diciendo ahí en los streams y en Twitter cuando seguramente tendrás padre, hermano, primo, tío o alguien de tu familia. Hija mía, ¿cómo dices esa payasada y esa barbaridad? Que le puede pasar a alguien que tú quieras. El día que le pase a alguien que tú quieras, seguramente apoyará lo contrario. Como usted mande. Cara sonriendo con los ojos cerrados. Confío en ti, maquejo. ...de conversaciones y se le está creyendo a estas mujeres únicamente por el testimonio. Y vamos a ver por qué esto es muy grave. Hablaremos de la presunción de inocencia. Hablaremos de cómo se ha de dar un proceso civil. Veremos también qué pasa cuando es al revés, cuando es una mujer la que hace esto. Y por supuesto que veremos si esto en su momento, en caso de ser cierto, fue un delito o no. Y por qué no basta con creer a la víctima, sino que hay que aportar pruebas. Pero lo más importante, y esto es lo que creo que nos tenemos que centrar todos, es que son los jueces los que tienen que determinar si alguien es culpable o no de algo. Y son los jueces los que tienen que aplicar sentencias. La gente no es quién. Para sin hacer un estudio de las pruebas, sin estar cualificado, sin ser la persona competente, decidir si hay que hacerle algo malo o no a una persona. Y eso me parece muy importante. La sociedad tiene que mantener la presunción de inocencia de las personas. Me da mucha rabia, tío, porque han salido unas cuantas personas a hablar de esto, a sacar sus experiencias y a dar pruebas. Y aún así se les está poniendo súper en duda mucha gente... Es decir, el hilo principal del que todo el mundo sabe que estoy hablando, ¿qué prueba más se necesita? El hilo principal es el testimonio de una persona que ha compartido una serie de imágenes. Esa es una prueba de carga ya como para cargarte la carrera de alguien según AVI. Eso con eso ya es más que suficiente. Pero es que una cosa es que tú vayas a un juzgado, que es el lugar donde tienes que perseguir estas cosas. Yo, si me hacen un agravio, voy a la comisaría. No hago un hilo en Twitter. Y vayas allá con las conversaciones certificadas, ¿vale? Porque tú perfectamente puedes tener una conversación con una amiga y cambiar luego la arroba. O tú puedes modificarlo con Photoshop, ¿vale? Eso yo creo que es importante. Y entonces sí estaríamos hablando de una prueba. Y ya se podría abrir el juicio o no, a no ser que haya sobreseído. Que en este caso sí ha sobreseído, en caso de que sea verdad. No haces un hilo en Twitter y ya con eso te tienen que creer por el mero hecho de que tú seas una mujer. Verdad. ¿Qué puñetera prueba más se necesita, tío? Es que es una barbaridad. Es decir, ¿cómo puedes...? ¿Qué puñetera prueba más se necesita que unas capturas, chavales? ¿Qué puñetera prueba más necesitáis? ¿Eh? Que unas capturas de pantalla. ¿No querréis que estén certificadas también las capturas, no? ¿Eh? No. ¿No querréis que las capturas sean reales encima de todo, no? ¿Qué prueba queréis también? Venga, va. ¿Qué prueba queréis? Madre mía. Menuda personaje, tío. Menuda personaje. Tío, yo no sé por qué esta gente gana en esa repercusión. Bueno. Me imagino. La carroñería. La carroñería, chavales. Gracias por el apoyo. Puede ser que haya gente que a menos que vea un mensaje de... Tengo 14 años. Ah, vale. Me gustan hace 14 años. Dicen que la presunción de 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 la presunción. Es solo para jueces. Entonces que en Twitter lo apliquen Porque muchos pretenden ser jueces Ve el hilo de María Montero ¿Quién es María Montero? María Montero es una periodista Que yo me sigo con ella ¿María Montero? ¿María Montero? Ojo a esto, ojo a esto Te quiero Jordi Tío, me gustan mucho tus vídeos Una foto contigo por favor Tira para acá ¿Has pasado eh? ¿Dónde está cabrón? Se llama Timi Que estaba a punto de vomitar Si tiene cara de buena persona De tus huevos tiene cara Te quiero Jordi Venga me la guardo Irá hablando durante el vídeo Se llama Timi Ya llegarás al medio Lo mismo, te lo comes todo Yo me he comido el cuerpo de una p*** gamba Bueno, te has dejado a pequeño Timi No tiene sentido Carroñeando vídeos del Auronplay tío Carroñeando vídeos del Auronplay tío Carroñeando No tiene sentido Y yo te voy a tirar Query 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 Coñe Query 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 ¿Vas Query Query ¿Vas Madre de Dios Seguimos viendo el video de Miguel Aquí lo que se suele hacer Me daría miedo ser el novio de esta niña Tocar ahora que hace, la deja Es la típica Digotomía, ¿no? Maniquismo a tope Hay gente que Se cree a ella que son los buenos Y hay gente que no la cree a ella Y la pone en duda que son los malos Por el medio hay mucha más gente Que lo que estamos diciendo es que hay que respetar La presunción de inocencia, que ahora vamos a ver Que es la presunción de inocencia Y que tendrá que ser un juez quien lo diga Que no somos quienes para decir, de repente Vamos a cargarnos la carrera de este tío O vamos a meter en la cárcel a este tío Es que eso no tiene ningún tipo de sentido ¿Y por qué habría que creerla? Porque sí, porque es mujer Eso es algo absolutamente aleatorio Tú cuando naces puedes nacer hombre o mujer 50% de posibilidades Si tú tienes la mala suerte de que naces con palito No te podemos creer Eres malo, un potencial agresor Y si tú tienes la suerte de que naces con rajita Entonces te creemos por tu cara bonita Pues no tiene ningún tipo de sentido La presunción de inocencia es el principio por el cual una persona será tratada como inocente Hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad Es uno de los derechos fundamentales garantizados en la Declaración de Derechos Humanos Y en la Constitución Española Y por cierto Imputarle a alguien delitos a sabiendas es un delito de calumnia Entonces yo mandaría con bastante cuidado a la hora de afirmar que alguien es esto o lo otro ¿Vale? Y sobre todo si no las tienes todas contigo y si no hay una sentencia No, no, pero de Auron también estaba diciendo que era muy gracioso Porque eso te puede salir bastante caro ¿Cómo esperas que una víctima real? El día de mañana Quiera salir a contar su historia Si cuando una persona te saca 44 pruebas, 44 capturas, vídeos, tal No te la crees Porque eso no es prueba de nada Si hay una sola imagen que está modificada Ya eso invalida a todas las demás No, no, pero ella te lo está diciendo como si las pruebas fueran completamente irrefutables Oye, pero si hay un montón de capturas ¿Cómo no le puedes creer? Aparte es que no son 44 pruebas Es todo el rato las mismas pruebas Un hilo de Twitter Que insisto, Twitter no es el lugar donde se deben perseguir estas cosas En todo caso sería una comisaría Es un hilo de Twitter en el que estás aportando imágenes Que yo no sé si están garantizadas o no Yo no sé si están certificadas o no Pero es que en un proceso civil funciona de la siguiente manera Hay una carga de la prueba Y la carga de la prueba quiere decir ¿Vale? La carga de la prueba y sus reglas de distribución en el proceso civil Quiere decir que la persona que acusa Tiene que demostrar que la otra persona es culpable ante el juez No tiene que ser que acusamos a Auronplay de que él abusa de menores Y él tiene que salir a demostrar que es inocente Eso no funciona así Tienes que ir a la comisaría Se tiene que interponer una denuncia Y tiene que haber un proceso civil No hago un hilo en Twitter y me cargo a esta persona ¿Cómo esperamos que el día de mañana salgan todas las víctimas a hablar? Si las pocas, las pocas que salen Tienen que lidiar con la cosa que les cae Que se les ponga en duda cuando sacan mil pruebas Tío, hay mazovíctimas que no pueden sacar ni una puta prueba Aquí está afirmando que hay mazovíctimas Que no están saliendo porque a la que ha salido No la han creído La han puesto en duda Esto ya no lo había visto yo Esto no lo había visto yo Deberían demandarla a esta, ¿eh? Deberían demandarla Lo que está diciendo David Justo todo lo contrario de lo que os he dicho antes Es una barbaridad lo de esta niña O sea, ya no es que tú creas a la chica Tú la puedes creer, claro Tú la puedes creer Pero de ahí a que De ahí a que A que tú estés diciendo Que hay un montón de víctimas Más Y que no hablan Y de la manera que te estás refiriendo A las cosas que te está diciendo la chica Que qué más pruebas quieres que esa Que qué más pruebas Pues no me extrañaría que Auro la demande, ¿eh? No me extrañaría Porque es una demanda ganada, ¿eh? Es una demanda ganada Mira, es que a mí me han etiquetado en estos vídeos Seguramente, pues esto me suena Este marco es del tío Shur Este marco es del tío Shur Lo que pasa es que son tantos vídeos a día de hoy Que claro No puedo ver todo, evidentemente Pero... Pero no había visto todo esto Ojalá a Auron le meta una demanda Sí, sí, yo creo que sí se la meterá, ¿eh? A ver, es que es de tonto Pensar que no te va a demandar con esto Es de tonto, sinceramente Mira el hilo de María Montero Oh my God ¿Pero quién es María Montero? Oh my God María Montero Oh my God Me sigue Espera, a ver El hilo es compartiendo un vídeo de... Voy a hacer un hilo Daos cuenta, ¿eh? O sea, está ya aquí afirmando No, hombre, es que este hombre Este iba por aquí a por las menores a saco Y que hay muchas Pero es que tiene miedo Porque como no creemos a la que sí que ha hablado Pues es que no es de creerla o no creerla Es de ponerlo en duda Primero, porque no somos jueces Y segundo, por lo que ya hemos explicado Pero de todas maneras Esto ha tenido ya antecedentes Bueno, estuvo el caso de Me Too Me Too fue, pues Cuando salieron un montón de actrices Denunciando acoso sexual Agresión sexual Abuso sexual Pero años después Es decir Ellas mantuvieron relaciones Para obtener papeles En aquel momento les pareció bien No les pareció que estuviesen haciendo un agravio A sus compañeras Que también participaron en los castings Y una vez que ellas ya obtuvieron la fama A años después Salieron a denunciar a los hombres Y qué curioso Que Asia Argento Que fue una de las que Promovieron el movimiento Me Too Luego se supo con el tiempo Que ella había abusado de un menor Típico De todos Los que se encargan de señalar Y de todos los que le defienden O les defienden Típico Tipiquísimo A muchos nada más que hay que verle la cara Vale Pero eso no importó Eso daba igual Porque esto Insisto Es que no va de el qué Sino de quién Que no me parece bien El Me Too Ojo cuidado A mí no me parece bien Que se ponga como requisito Para obtener un papel El que tú mantengas Hacedas a mantener relaciones Lo que yo digo Es que al igual que en este caso Lo que tú tenías que haber hecho Es en ese momento Haber acudido a comisaría No esperarte X años Y ahora que te conviene Por fama O por dinero O por lo que sea O para revivir tu carrera O la cuestión que sea Salir a decir Esta persona es tal o cual El hilo de María Es desmintiendo el caso De grooming Ya, ya Le he echado un vistazo A ver Por lo que está A ver Pero No sé si queréis Lo leo entero ahora Aquí en pantalla Básicamente A lo que va a la chica Es que haya un supuesto Una supuesta Una supuesta Suplantación De De identidad Porque El El arroba Antes lo tenía otra persona Y a lo mejor Auron le habló A la chica Pensando que le hablaba A la otra No sé Es un lío un poco Tendría que verlo tranquilo Lo ha hecho en su momento ¿No? Voy a ir a acosar a nadie Cuando una víctima sale Pero la voy a creer Siempre de primera Si luego sale que es una mentirosa La voy a recriminar Eso como la que más Le prefiero creer A una posible mentirosa Que a un posible abusador Eso lo voy a decir Le prefiero creer A una posible mentirosa Que a un posible agresor Que a un posible abusador Es decir A la mujer hay que creerla Sí o sí siempre El hombre no vale nada La presunción de inocencia Que hemos visto antes Da igual La carga de la prueba Da igual Los derechos humanos La constitución El hecho que vivamos En un estado de derecho Da igual Y a Amber Hart Que eso era la cara Del mito Madre mía Sí, sí, siempre Siempre, siempre Porque en este país Lo que importa Es que hay que creer A las mujeres Y tanto es así Al punto De que cuando es una mujer La que ha hecho esto No pasa nada E incluso se le ríen las gracias La directora general De diversidad sexual De Irene Montero Confiesa que tuvo relaciones Con una menor Y aquí se le aplaudió ¿Por qué? Porque fueron relaciones Lésbicas Porque la que lo hizo Fue una mujer Y es peor todavía Que este caso Primero Porque aquí La persona que lo hizo Está confesando que lo hizo De tal manera Que aquí sí se sabe Que esto ocurrió Porque por el otro lado Lo único que tenemos Es una acusación En un hilo en Twitter Ya está Aquí la persona Lo está reconociendo Y encima era una alumna suya Pero como fue Boti García Y es representante Del colectivo LGBT Y además es una mujer En este caso No pasa nada Pero al otro Sin tener una sentencia Ni nada Hay que joderle la carrera Únicamente Por un testimonio Increíble Si tú simplemente dices Esto pasó Y desapareces Probablemente tú de más Si tú me sacas un hilo Con 40 pruebas ¿Qué tiene que ganar esa tía? Todo el rato la misma prueba Que son imágenes Que tú no estás diciendo Si están o no certificadas Ya Caso Atención Unos cuantos likes Esa piba sabe Que el día de mañana Nadie va a acordarse de quién es ¿Qué coño gana esa piba Haciendo ese hilo? ¿Qué coño? Como que nunca ha ocurrido Que a un futbolista O a un cantante Le han acusado de esto Y han recorrido Todos los platos de televisión Y han dado entrevistas Y se han lucrado Se han hecho famosas Hablando de ello ¿No? Eso no ha ocurrido nunca Y qué curioso Que ahora la figura A imitar O la figura Relevante O la figura Bien considerada A nivel social Sea el youtuber Más allá del futbolista Y que En cambio no No Es imposible Que alguien decida Acusarle de algo Para dar entrevistas O porque le muevan A platos de televisión E insisto Yo ni entro ni salgo En decir si esto ha pasado O no ha pasado Yo me limito a defender La presunción de inocencia Que es un valor Constitucional Y de los derechos humanos Punto Y se acabó Y si no hay sentencia No tengo por qué decir Este es esto O este es lo otro No gana Es que no lo entiendo Fama Enéis una percepción De lo que es la fama Un poquito errónea Un poquito errónea Punto número uno Porque gana más hate Que fama Eso es cierto Y punto número dos Fama no es un tweet viral Un hilo viral Y hoy en día Todo el mundo lo sabe Fama no es eso Todo el mundo que está en el mundillo O sea Puede mencionar Posiblemente Más nombres Que dedos tienes en las manos De Creadores de contenido Que tú sabes Que le han escrito a menores Que le escriben a menores Y que utilizan su posición Para hacer eso Pero qué pasa Entonces Abby ¿Por qué hay tantísimo silencio? ¿Cómo coño quieres que no haya silencio? Vale Pues ahora vamos a decir Las cosas por su nombre Si tú sabes Que esto está ocurriendo Si tú conoces Un montón de compañeros De trabajo Tuyos Creadores de contenido Que hacen esto Y tú no vas a denunciarlo Tú les estás encubriendo Entonces Si tú lo sabes Que esto es así Exacto Exacto Dilo Si puedes probarlo Dilo Si puedes probarlo Habla de todo Dilo Y si no es falso No te comes una demanda ¿Por qué no hablas? ¿Porque tienes miedo A perder números? ¿Qué está diciendo ahí? O sea Básicamente Está diciendo Que Pues claro ¿Cómo no va a haber silencio? ¿No? O sea Que hay silencio ¿Porque pierdes a la gente? La carroñería ¿No? ¿Sí? ¿Qué haces Haciendo un vídeo O haciendo un stream Diciendo esto Cagándote en la presunción De inocencia A un compañero de trabajo Y no yendo a comisaría A denunciarlo Y encubriéndolo Si tú afirmas Que esto pasa Si una persona sale Con tantísimas pruebas Y se la trata así ¿Por qué tú crees Que una víctima Va a querer pasar Por una viralización Con funas Con acoso Con todo lo que desenvuelve El meterse en Twitter Y hacer O sea Dar voz a estas cosas ¿Por qué creéis Que las víctimas Van a querer salir a hacer eso? ¿Y a ti no se te ocurre pensar Que es cuanto menos curioso Que haya esperado Diez años A que la imagen De este youtuber Esté en entredicho Y que es más No hubiera estado En entredicho nunca No hubiera salido La tal Claudia nunca Es más fácil Que la aplaudan ¿No? Porque ahora La cosa va de cargar Contra él Para decirlo ¿Por qué no fue En su momento A comisaría A denunciarlo? ¿Por qué ha esperado A que todo el mundo Esté cargando contra él Y a que él Se haya tomado unos días Que no está emitiendo Para acusarle De estas cuestiones? Pero vamos a ver Otra cosa Que me parece Además fíjate tú A donde ha escalado ¿Sabes? De la madre de Itaiza Fíjate te A donde estamos hoy Y tal importancia Vamos a dar pulpo Como animal de compañía Y vamos a suponer Que esto efectivamente pasó Venga va Vamos a imaginar Que ya se demuestra No, no Está certificado Esto pasó Vale Ahora mismo La diferencia de edad Y madurez En el abuso Es amen Eso lo pensé yo también Que igualmente Contando con que hubiera sido Verdad No sé si eso es lo que va a decir Miguel Pero ya me adelanto yo Igualmente Contando con que hubiera sido verdad No sé hasta qué punto Martín O sea Igualmente Aunque hubiera sido verdad Si la chica tenía 14 años No era ilegal Que ya fuera parte Podríamos juzgar Si es asqueroso Si no es asqueroso Y todo lo que queráis ¿Vale? Pero No era ilegal No era ilegal En el caso que fuera verdad No era ilegal En aquella época Que es muy fuerte Que no fuera ilegal También te digo El vídeo de un señor de Logroño Es excelente Sí, pero no lo ha subido Un señor de Logroño Es un canal nuevo Lince TV No sé si es que le ha cambiado el nombre Sí, le habrá cambiado el nombre Porque si no estoy suscrito Es que le ha cambiado el nombre Menores de 16 Pero Antes ¿Qué pasaba? Pues resulta que En el momento en el que esto sucedió Nos podrá parecer Más o menos inmoral Nos podrá parecer mejor o peor Es una barbaridad La edad era una barbaridad Una barbaridad La edad de consentimiento que había Era una barbaridad La edad de consentimiento a los 13, tío Era una barbaridad Lo que pasa es que Yo me imagino Que tendrá un motivo Que irán los tiros Porque Antiguamente No sé Es lo primero que se me ocurre A lo mejor ustedes pensáis otra cosa Antiguamente La gente Trabajaba antes Se casaba antes Había gente que trabajaba Con 11 años Y con 14 años Javi Javi en su Twitter Está diciendo Que no se arrepiente Lo que ha dicho Y es más Dice que repetiría Cada una de sus palabras Sí, esta gente Son así de burritos Mentalmente Aran Araxivia Muchas gracias No me está saliendo nada De su Twitter Porque son respuestas A lo mejor A ver Esta gente son así Esta gente nunca Los aliados siempre son así Nunca te reconocen Sí, pues he difamado Sí, pues me he equivocado No, no, no Esta gente es una huidia Hacia adelante Aunque le cueste Aunque le cueste una condena Pero bueno Puedo poner mil casos Que van para adelante Para adelante Aunque les cueste una condena Pero es 2013 Parece que estés hablando Del siglo pasado XD Ya, pero porque en 2013 Porque tardaron mucho En modificarla Demasiado para mi gusto ¿Sabes? Pero que me imagino Que esa edad Estaría puesta Desde entonces Me imagino Que esa edad Estaría puesta Desde entonces Es que no le encuentro Un punto Diferente A por qué pusieron Esa edad O sea, imagínate Las personas Del gobierno Que en ese momento Pusieran esa edad De consentimiento ¿Por qué decidieron Los 13? ¿En qué cabeza cabe? Por la pubertad Creo, Javier A mí lo único Que se me ocurre Es que eso estuviera puesto Porque antes La vida era De otra manera Es que otra cosa No se me ocurre Pero era legal Era legal Era legal Y nadie se echaba Las manos a la cabeza También te digo Era legal Es muy fuerte Es muy fuerte Eran otros tiempos Pero que tardaron Mucho en modificarlo De hecho No hace tanto Que lo modificaron Creo que la edad A ver Lo va a decir Miguel ahora Creo que se modificó Al 2015 O 2016 Creo que fue Como podéis ver Esta nota Es del 23 de octubre De 2012 La edad de consentimiento sexual La edad de consentimiento sexual En España Era a los 13 años Entre las más bajas del mundo Entonces Incluso Aunque Vamos a obviar La presunción de inocencia Vamos a obviar La carga de la prueba Vamos a obviar Que hay antecedentes De gente que ha acusado esto Vamos a obviar Que Twitter no es el lugar adecuado Es que incluso Con todo eso El momento en el que esto Supuestamente ocurrió Según tú No era un delito Te podrá parecer Más o menos inmoral Pero la edad de consentimiento Estaba en 13 años Con lo cual Aquí no hay nada que rascar Y tú Has aprovechado Para cargar Contra un compañero Para tener tu relevancia Por las razones que sean Y a cargarte La presunción de inocencia Del varón Porque te da la regalada gana Únicamente Por obtener un poco de atención Un poco de aprobación Y un poquito de forma Con lo cual Muy mal Esto Muy mal Que sea ante un público De mil y pico personas Que la estaban viendo simultáneamente Más toda la repercusión Que tuvo ¿Mil y pico de espectadores Tiene esa pava? Después Porque lo que está creando Este discurso Es la idea De que a la mujer Hay que creerla Así o sí siempre O lo que es lo mismo Que al hombre Hay que creerle No o no Nunca Muy bueno Miguel Muy bueno Miguel Suscribiros todos Al canal de Miguel Un abrazo Miguel Muchísimas gracias Por mandárnoslo Está muy rico Papu Está muy rico el vídeo Muy rico Y totalmente de acuerdo Por supuesto Vamos Creo que como cualquier Creo que como cualquier persona Más o menos cuerda Más o menos cuerda ¿Vale? No los que siguen a esa chica Los que definen a esa chica Y el entorno de esa chica La salsería Soy muy tierno Soy muy tierno Soy muy tierno Tú sabes de leyes ¡Suscríbete al canal!